hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de doble clic tutoriales hoy os voy a explicar cómo controlar un teléfono tablet android desde el ordenador o cómo controlar el ordenador desde un teléfono tablet android así que nada finalizar el vídeo si os gusta darle al like compartir suscribiros al canal y dejarnos un comentario con vuestra opinión toma de asiento que empezamos en primer lugar lo que tenemos que hacer es descargar el nides que es el programa que vamos a utilizar para llevar a cabo esta tarea tenemos que descargarlo tanto en windows como tenemos que descargarlo también en nuestro dispositivo android así que nada abriremos en primer lugar el play store y descargaremos también en idesc recordar que dejaré luego la página en la caja de descripción pero la página básicamente es en idesc.com buscamos en idesc en nuestro dispositivo android y pulsaremos en descargar igual que hemos hecho en windows bien mientras se descarga y se instala en el dispositivo android abrimos en idesc que ya lo tenemos descargado en nuestro ordenador y veréis que aquí nos aparece un id que es el de nuestro ordenador que corresponde a nuestro ordenador y una caja de texto para escribir otro puesto de trabajo que éste será el id que pondremos en él este será el id que aparecerá en el dispositivo android bien ya se ha descargado aquí en la tablet vamos a abrir la aplicación bueno nos sale una alerta de de samsung nos es importante activarlo porque si no no podremos controlar el dispositivo sólo podremos visualizar nos sale un tutorial que podemos obviar y vemos que aquí aparece también lo mismo que sale en el pc tenemos la dirección del dispositivo y una conexión remota bien pues aquí escribimos el id que aparece en nuestro ordenador 772 615 857 y hacemos clic en la flechita vemos que nos sale directamente un cartel samsung donde podemos aceptar la conexión bueno obviamente también nos sale nuestro firewall que si le damos a permitir acceso nos dejará conectar aquí sigue con el tutorial en android de cómo funciona pero como veis ya tenemos nuestro ordenador funcionando en la tablet es que mueve el ratón y situando el ratón donde queramos podemos ir manejando el teclado podemos ir haciendo zoom para visualizar mejor o peor el el ordenador pues vamos a desconectar ya la tablet pinchamos aquí en el ordenador en finalizar bien y ahora vamos a hacerlo a la inversa vamos a conectar desde el pc al android escribimos en el código que aparece en la tablet 4 7 0 8 6 8 4 5 2 y al establecer la conexión nos aparece ya un mensaje diciendo que se va a capturar la pantalla que somos que hay que aceptar los las políticas para ver sepamos que es consciente el peligro que esto conlleva y nos aparece ya que doble clic tutoriales intenta conectarse aceptamos y ya vemos aquí que tenemos nuestro dispositivo android y podemos ir como veis manejando la tablet como igual que que si se tratara de de los dedos veis que va bastante fluido a ver daría bien saber veis esa parte no la sé hacer no sé cómo salir de aquí pero vamos a hacer un truco vamos a pulsar el botón inicio vemos aquí el dispositivo pero como podéis puedo bajar la barra de direcciones se puede sacar el menú podemos hacer hacer clic en el menú para ordenar los botones como queramos veis que se puede manejar de cualquier manera entramos en el play store aquí tenemos la descarga de Lenidesk como veis de esta manera podéis ya manejar vuestro dispositivo android con el Lenidesk y nada hasta aquí el tutorial de hoy espero que os haya gustado recordar darle a like suscribiros y y